Fue hoy, alrededor de las 7 de la mañana, que una persona de alrededor de 60 años de edad, de nombre Francisco Ebelio Ojeda Amador, perdió la vida al desvanecerse y golpearse contra el suelo. De acuerdo al delegado sindical de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, Valdemar Sicairos, manifestó que ni el 066 ni la Cruz Roja acudió al llamado y la ambulancia de la misma institución del Issste llegó 45 minutos tarde. Dice que el paciente murió por la falta de atención. Ahorita en la mañana a las 6.55 acudió una persona a solicitar una cita médica o sacar una ficha para ir con el médico para que le den su medicamento porque es de las enfermedades calóricas degenerativas, la misma venía por su insulina. Se desvaneció la persona, cayó al piso, se quebró la nariz al decir de la gente que lo auxiliaron, se golpeó la frente. Delivado del accidente esta persona que vino a los tres cuartos de hora a la ambulancia del Issste, notificaron que falleció la persona por desatención médica. Al ingresar las cámaras de meganoticias al nosocomio pudimos constatar en la pared donde se desvaneció este paciente de 60 años de edad y aún se puede apreciar manchas de sangre del supuesto desvanecimiento. Cuando están los médicos aquí no les dan atención porque dicen que ellos no hay eso que hacer andar atendiendo gente que se desvanezca, tiene que haber una unidad de urgencias. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Esa persona de qué falleció? Esta persona pues al parecer yo no te puedo asegurar que fue por el golpe o por una enfermedad si el amigo viene a sacar una cita para que le den su insulina. Entonces es provocado por la desatención médica del golpe que recibió en el piso. Entonces es lo que yo puedo suponer que por eso fue el fallecimiento. Asegura Valdemar Sicairo, hace tiempo que denunciaron públicamente a las autoridades del ICE la necesidad de que se abra la atención de urgencias en el hospital, pero que hasta la fecha no haya atención. Estoy solicitándoles desde hace tres meses que reinstalen aquí, lo decimos, mira en la manta donde dice la reinstalación de la unidad de urgencias. ¿Por qué? Porque ya falleció una persona anteriormente porque no hay el servicio. Dejaron aquí cerrado todo el servicio. Falleció la persona ya, en dos ocasiones ha intervenido aquí para llamarle a las ambulancias, llamarle a los médicos, si no hay quien le proporcione un servicio de primeros auxilios, de urgencia, de RCP, no hay. Resulta algo irónico. ¿Puede usted creer que en un hospital de carácter estatal en la capital de Baja California Sur no exista un turno nocturno, pero que atiende consulta general y que no haya un doctor capacitado para primeros auxilios? ¿Usted cree necesaria el área de urgencias en el hospital? Este es solo otro suceso que da mucho de qué hablar en si es necesaria la atención de urgencias en el hospital del Issste. Y Meganoticias continuará informando. Toño Cervantes, Meganoticias.